Vanti al aire es un espacio del plan Avanza Sostenible de Grupo Vanti, que tiene como fin generar conversaciones que aporten a la gestión empresarial sostenible y que permitan reflexiones sobre el contexto en el que se desarrollan los negocios. ¡Bienvenidos! Hola a todas las personas que hoy nos están acompañando en este de nuestro primer podcast Diálogos con Vanti. Mi nombre es Joana Valencia y junto con Ricardo Garzón, Gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, vamos a acompañarlos el día de hoy. Hola Ricardo. Hola Joana, un gusto estar aquí. Bueno, no, estamos muy emocionados, ¿no? Porque este es nuestro primer podcast, entonces la idea es que podamos hablarle a las personas que hoy nos acompañan acerca de por qué nace este podcast del Centro de Pensamiento Sostenible y cuál es nuestro primer tema que es sobre asuntos de sostenibilidad. Dale, es mi primer podcast no solo sobre sostenibilidad o desepenso, es mi primer podcast en la vida. El mío también. Que voy a confesar, yo tengo el discurso de, no tuve sueños de niño, pero una de las ilusiones que he tenido siempre es hacer radio. Entonces, en verdad que creo que vamos a disfrutar mucho este ejercicio. Yo procedo entonces a presentar a Joana. Joana es quien lidera todos los temas de sostenibilidad aquí dentro de Vanti, dentro de esta organización que es la principal distribuidora y comercializadora de gas natural en Colombia. Pero no lo hacemos, no creamos este espacio de Centro de Pensamiento Sostenible para hablar de Vanti. Lo creamos para hablar de sostenibilidad. Yo, así sea a las dos personas que nos escuchen y una de ellas sea mi mamá, que por cierto no sabe qué es sostenibilidad. Yo le pregunto a mi mamá todo el tiempo, mamá, ¿yo qué hago? Mi mamá dice, sostenibilidad, ¿no? Sí. ¿Y qué es? Ah, no. Hasta ahí llegó, ¿no? Ahí me jodió. Entonces, es un poco empezar a hablar de estos temas. Si bien están muy de moda, hay que tener en cuenta que no son una moda. Una vez escuché un directivo de una de las 20 compañías más grandes de Colombia decir que, por allá en 2014, que esto era una moda y que iba a pasar. Y al contrario, puede ser que haya evolucionado el concepto, evolucionan los temas que tratamos, pero ciertamente lo que no ha cambiado es la importancia o ha cambiado para mejorar. Nosotros con este Centro de Pensamiento Sostenible, y este es una de las herramientas que tendrá, que es el podcast, queremos conversar sobre estos temas. Pues precisamente, yo creo que la segunda persona que lo va a escuchar es mi madre. Y lo que decías es muy cierto. O sea, nuestro Centro de Pensamiento, que creo que por eso estamos emocionados, es precisamente hablar de estos temas que a veces se vuelven tan abrumadores, pero que realmente en la práctica es el día a día y que nos permite estar dentro de la estrategia del negocio. Entonces, bueno, para ya empezar, porque no les contamos a las personas que hoy están acompañándonos que cuando hablamos de sostenibilidad, ¿qué es lo que estamos hablando? Un poco, pues hay unas personas que seguro ya saben qué es, pero otras que apenas están como iniciando o hay mucha confusión, de pronto muy relacionado con temas ambientales. Entonces, un poco para que contemos qué hemos buscado, qué hemos encontrado, digamos, tanto en el monitoreo que hemos hecho, como obviamente en la práctica de nuestra labor diaria. ¿Qué entendemos por sostenibilidad? La historia empezó en 1987 con el informe Brontland, que hizo una comisión especial de la Organización de las Naciones Unidas, llamado Nuestro Futuro Común. Y porque el futuro común, que yo creo que es el concepto clave, es cómo el mundo crece, la economía crece, la economía se desarrolla al tiempo que cuidamos los recursos para generaciones futuras. Cinco años después llega la Cumbre de Río. La Cumbre de Río define qué es desarrollo sostenible. Es la primera cumbre mundial en temas de medio ambiente. Entonces, la Cumbre de Río define qué es desarrollo sostenible. Y luego llega en el año 2000, ocho años después, igual vinieron cumbres sucesivas, los objetivos de desarrollo del milenio. La humanidad cambia de milenio. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué retos tenemos como humanidad básicos? Combatir el hambre, eliminar la pobreza. Esos objetivos de desarrollo del milenio iban de 2000 a 2015. Se cumplieron parcialmente. Se cumplieron parcialmente por diferentes retos, desafíos geopolíticos, riesgos a nivel global. Y entonces, en 2013, la Organización de las Naciones Unidas, nuevamente con el liderazgo de Colombia, de hecho, dice, bueno, es necesario empezar a discutir una agenda post-ODM, post-objetivos de desarrollo del milenio, que serían la agenda post-2015. La agenda post-2015, que hoy se llama Agenda 2030, o de desarrollo sostenible. Y entonces, ¿qué es sostenibilidad, al final, desde ese concepto del informe Brundtland hasta lo que vivimos hoy? Es cómo crecemos de manera responsable. Cómo crecemos de manera responsable con las generaciones futuras, con nuestro entorno, cerrando brechas socioeconómicas, cerrando brechas de género, creando condiciones dignas de vida, cuidando el planeta. Es básicamente que nos importa el qué y el cómo. Y encontré que, claro, esto, de hecho, la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible, la mitad de las metas que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, requieren del sector privado para ser cumplidas. Pero además al sector privado le conviene, porque eso nos trae más competitividad, mejoramos nuestra reputación, estamos en una sociedad más próspera. Entonces, no es como simplemente, un tema ni del sector público, ni un tema de moda, ni un tema que hagamos por hacerle un favor a nadie o de manera filantrópica. Es una cosa que nos conviene a todos los sectores. Pues has dicho algo bastante importante, porque descarga un poco, como aliviana, esta carga que a veces tenemos las personas que trabajamos en las áreas de sostenibilidad, un poco por qué lado entrar a trabajar. Y un poco decías, siempre estamos hablando igual de la triple cuenta de resultados, que también eso pasaba hace muchos años, pero estamos hablando finalmente también de lo mismo hoy, económico, social y ambiental. Y es como logramos entonces nosotros desde las áreas de sostenibilidad, integrar a todas las áreas que finalmente nosotros no somos los responsables de todas esas gestiones, pero sí que logramos articular de una manera estratégica las acciones que hacemos en esos campos. Y por supuesto, pues tenemos temas muy particulares en alguno de ellos. Ahí hay unos temas adicionales que se han empezado a hablar, Ricardo, y que también ha sido objeto de cada vez que nosotros avanzamos en estos temas de sostenibilidad, cómo logramos integrarlos también a lo que hoy estamos viendo. Por ejemplo, hablamos de sostenibilidad, pero ya estamos pasando a otros tipos de conceptos. Por ejemplo, el tema de regeneración o también ya un tema muy particular con el tema de taxonomía verde. ¿Qué nos puedes contar sobre estos temas? Yo confieso, si bien entiendo la evolución de los conceptos, a veces creo que pueden generar esa confusión que es como uno logra sofisticar el trabajo en sostenibilidad sin abrir puerta a confusiones. Entonces, si tú me preguntas a mí, a veces regeneración me suena a película de ciencia ficción o taxonomía verde me suena a biología. Taxonomía, entonces vuelvo al colegio. Taxonomía es un concepto que recién se está desarrollando y que todavía no es tan claro ni siquiera para quienes trabajamos acá, que ya tenemos líos para explicar internamente, y tú lo has vivido, donde has trabajado, ¿qué quiere decir? Entonces le dicen, no, yo trabajo en sostenibilidad. Ay, los de la fundación. Ay, yo trabajo en sostenibilidad. Ay, son los que comunican que hacemos voluntariado. No, pero ya entonces no hemos pasado ese paso y ya estamos hablando de taxonomía y regeneración, que son muy importantes, pero que no necesariamente logra todos los objetivos. Entonces, ¿regeneración qué es? No estamos cumpliendo la agenda 2030. Vamos tarde, vamos retrasados, nos queda poco tiempo. Entonces, ya no se habla de sostener lo que hay, porque hemos perdido mucho, sino empezar a regenerar. Yo como negocio no solo sostengo lo que viene, sino como lo mejoro. Y taxonomía verde básicamente es muy, muy en grandes líneas, como los negocios y los inversionistas, y todos sabemos cuáles son negocios sostenibles, inversiones verdes y sostenibles con retorno financiero para invertir cada vez más en esas. Que nos hagan esa taxonomía, ese cuadro que uno veía justamente en Biología del Colegio, de cuáles son actividades sostenibles ambientales de negocio donde yo pueda involucrar. Entonces, al final creo que los conceptos están muy relacionados y lo que tenemos es que estamos hablando de la gestión de los impactos que nosotros tenemos como compañías y que logremos nosotros tener una buena actuar sobre esto que trabajamos. Entonces, bueno, ya hablamos de todo esto que hace parte de temas de sostenibilidad, las tendencias, cómo vienen, todos estos asuntos nuevos, pero hay un tema muy importante y es el tema de cómo logramos ya toda la gestión que tenemos y cómo podemos lograrla poner en estos reportes de sostenibilidad, reportes ESG, bueno, todos los nombres que ahora podemos tener en las diferentes compañías. Yo creo que esta pregunta vio ser al contrario, porque te pregunto, ¿cuántos informes de sostenibilidad has liderado tú su elaboración? Ponle un estimado, ¿cuántos años llevas tú haciendo informes de sostenibilidad? Desde el inicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el 2015. 2015, o sea, que ponle que has hecho ocho informes de gestión. Entonces, que yo te conozca, uno, el reto de uno lidiar con las áreas. Porque, claro, uno llega a la época del reporte, ¿no? Entonces empieza, solicite la información, solicite la información en las fichas de Excel. Yo sé que básicamente toda la economía mundial y todo lo que funcionamos está basado en Excel. O sea, en algún Excel con tres fórmulas base, basa todo lo que funcionamos, pero esas fichas horribles de Excel que uno tiene que mandar a las áreas para que le pasen la información, uno diría, hay una primera oportunidad, una plataforma de datos, que uno pueda extraer esos datos, bajarlos y no tener que tú, como, ay, ya llegó el correo de Joana de todos los años pidiendo esa ficha horrible de Excel. Eso es lo primero. Luego, para el que compila la información, ¿no? Entonces, que toque después revisar con cada área. Oiga, ¿sí lo dije bien? Recursos Humanos, ¿sí lo dije bien? ¿Sí está bien? Yo creo que es un desafío tremendo. Y luego, es un poco lo que hablábamos al comienzo del ruido de tantas cosas que están saliendo ahorita, que es bueno. Quiere decir que tenemos más para guiarnos. Entonces, sí, tú me hacías una pregunta. Hay dos. Hay una directiva que ahorita sacó la Unión Europea, justamente con los temas de reporte, de la obligatoriedad y la importancia de reportar mi gestión, sobre todo mis riesgos a mis grupos de interés. Y también está una que está sacando ahorita la IFRS Foundation, que es un poco la compilación de estas guías. Pero luego, con perdón de las personas que hacen un extraordinario trabajo liderando estos temas, pero luego uno va a un evento, entonces le dicen, no, no, esta guía de IFRS va a reemplazar todo. Y luego habla Gris y dice, no, no, Gris sigue siendo diferente. Entonces, uno dice, pero al final, ¿qué hago? Ya tengo que lidiar con mis grupos de interés internos pidiendo la información. Tienes que escribir el informe, tienes que tenerlo antes del 31 de marzo, tienes que comunicarlo y además tienes que saber qué guía tomas. Entonces, dentro de todo este ruido que hay de tocar, yo creo que al final lo que yo he aprendido, y hay gente afortunadamente mucho más experta que yo en esto de los informes, empezando por ti, es uno dentro de ese bosque priorice. ¿Qué me funciona más a mí según mi contexto de compañía, según mis riesgos, según lo que se espera de mí? Lo que puedo decir es que podamos articular con lo que le hace sentido a la compañía y que logramos bajar la información que realmente nosotros estamos para reportar. Desde nuestro caso, estamos haciendo una gestión muy particular y es que nosotros sacamos nuestros KPIs y esto vamos revisándolo, obviamente, con los asuntos materiales que nos dicen diferentes guías, pero al final son nuestros indicadores, porque sabemos que esto es lo que vale la pena, digamos, reportar y el impacto que va a dar de nuestro negocio. Pero ahí hay lo que tú dices, hay todo un reto para entender además las necesidades que ya nos exigen las entidades de vigilancia y control, las bolsas de valores. Entonces, bueno, ahí tenemos... Que me gustaría ver si las... No, con perdón, pero... O sea, que tanta gente después va a leer ese reporte, ¿no? Es clave tenerlo nosotros, las personas que trabajamos en sostenibilidad, pero luego sí va a generar ese impacto y ese valor que uno espera que tenga. Porque ahí vienen todas las estrategias para que nos lean, ¿no? Las diálogos, los espacios, las divulgaciones, porque lo que tú dices, pues leerse todo un documento, pues... Y leerte ya uno. Uno quisiera ver quiénes lo leen acá, en Banti. Pero después, imagínate, yo he visto una avalancha estos días, por ejemplo, en el tiempo de... En cualquier diario, en cualquier medio de comunicación, el informe de sostenibilidad de tal, el informe de sostenibilidad de tal empresa. Y eso es una... Yo no sé... Bueno, uno lee la infografía, que eso es muy importante, pero el documento grueso... No, entonces nosotros nos hemos hecho preguntas, que yo estoy seguro que todo el mundo en las... Pues la gente que trabaja estos temas en las empresas se lo hacen. Oiga, ¿yo hago verificación? ¿Exhaustivo o no? ¿Hago validación externa o interna? ¿Con qué grid... ¿Con qué estándar? ¿Con qué estándar? Entonces, digamos, yo creo que son preguntas que son válidas. Yo creo que al final estos son... Debemos tomarlos como guías y referentes, pero no enclosetar, o no... Más bien, no como encorsetarnos. No meternos en una camisa. Controllarnos en ese tema. No, es que lo hacen así, así. Esta empresa lo hace así, así. Maravilloso, maravilloso. Aprender de esa experiencia que me funciona a mí. Bueno, y aquí nos podríamos quedar hablando de este tema. Seguramente. Seguramente mucho tiempo de reportes y de sostenibilidad, pero pues vamos a ir cerrando. Entonces, este espacio, ¿qué podemos decirle ya para cerrar? De recomendaciones, retos que hayas visto en esta gestión, en la labor que hacemos y con qué nos quedamos, ¿no? No, a ver, yo creo que el primero que yo diría es que así como las personas, tal vez sí hay dos personas aparte de nuestras mamás que nos estén escuchando, que trabajen en estos temas de sostenibilidad y es no dejarse frustrar. En este trabajo, en las compañías todavía hay muchos. Yo les contaba el ejemplo del ejecutivo de una empresa que decía en 2014 que esto era una moda. Todavía yo he tenido, aquí hicimos, por ejemplo, un desayuno embajadores de temas de sostenibilidad y todavía después alguien me preguntó, pero ¿y eso cómo? Entonces eso es la acción social. Entonces perdimos hora y media con esa persona. Entonces no frustrarse. Yo creo que una de las cosas que más tenemos que tener claro a los responsables de estos temas es que insistir, persistir y no desistir. Creo que esa es mi primera recomendación. La segunda que les mencionaba es hacer su propia receta. Hay que conocer la empresa, hay que conocer el contexto en el que opera la empresa, la estrategia de negocios y la sostenibilidad no está alineada con la estrategia de negocio, no va a generar valor real. Entonces ese es un tema clave. Yo creo que si no, no vamos a lograr aportar todo el valor que queremos aportar. Y lo otro es que es un poco la propuesta de Cepenso y la propuesta de, esperemos que vaya creciendo y vamos a hablar de muchos temas relacionados con los temas ASG, asuntos de sostenibilidad. Pero es sobre todo no tener miedo a alzar la mano. Yo no sé si hay un tema, no nos pasa a nosotros acá, conozco muchas empresas a quienes no les pasa, pero levantar la mano con otras empresas y compartir experiencias. Oiga, yo estoy bloqueado con esto. Y entonces uno se, en sí misma, en su área o en su empresa o en su cubículo, oiga, tal vez alguien en otra empresa tenga la respuesta. Entonces ya menos mal, ya por ejemplo hay chats de WhatsApp de responsables de sostenibilidad internamente, ya hay más grupos que conversan sobre estos temas. Pero es no tener miedo a levantar la mano. Esto está todo por hacerse, todo por construirse y digamos que hay que construirlo juntos. Entonces yo creo que es eso. Esta es una llamada justamente a una plataforma colaborativa. Nosotros queremos hablar con todas las empresas, sean competencias del mismo sector, de otros sectores, queremos compartir experiencias, compartir lecciones aprendidas y sobre todo co-construir este camino de sostenibilidad en Colombia. Pues bueno, muchas gracias. Por eso que nos acabas de decir que también baja un poquito el estrés que uno a veces tiene en estos roles y que logremos lo que tú dices, levantar la mano, hacer reflexiones honestas y que podamos reencaminar como los procesos que tenemos a nivel interno, conociendo las compañías de las cuales somos, pues estamos liderando los temas de sostenibilidad. Bueno, con esto entonces vamos a dar por terminado nuestro podcast del día de hoy, pero esperamos tener los próximos y que estén ahí conectados con esos temas ASG que vamos a tener en próximas oportunidades. Pero si quieren saber más y tener más información de lo que hablábamos hoy, pueden consultar nuestra página web www.grupovanti.com en la sección de sostenibilidad. Ahí va a estar colgada información y pues muchas gracias por acompañarnos. Prometemos que vamos a colgar una infografía que sea más fácil lectura que yo creo que sería una buena práctica también de todos. Bueno, a todos, chao. Chao. Déjanos tus comentarios o sugerencias sobre este podcast o de posibles temas que te gustaría escuchar escaneando el código QR. Vanti al aire. Vanti, avanza sostenible.